Dos fuerzas radicales revolucionan el escenario político italiano. La ultraderecha de Matteo Salvini y los antisistemas del Movimiento Cinco Estrellas reivindicaron al lunes su derecho a gobernar un país sin mayorías. El movimiento fundado por el cómico Bepe Grillo en 2009 fue el partido más votado de las elecciones del domingo y su líder Luigi Di mayo se mostró dispuesto a negociar. El Movimiento Cinco Estrellas es una fuerza política que representa a toda la nación italiana. No podemos decir lo mismo de los otros partidos, que son fuerzas políticas más territoriales. Esto es importante porque el ser representativo de toda la nación nos lleva inevitablemente a gobernar el país. Salvini venció al conservador Silvio Berlusconi, que sufrió un verdadero revés. Sin embargo, el resultado no le exonera de buscar otros socios para obtener la mayoría en el Parlamento y poder gobernar, como establece la Constitución italiana. Yo suelo mantener mi palabra y mi compromiso con los 60 millones de italianos. El compromiso implica una coalición de centro-derecha, con la que tenemos el derecho y el deber de gobernar en los próximos años. Las consultas políticas oficiales estarán a cargo del presidente de Italia, Sergio Mattarella. Está previsto que no se abran antes de fin de mes, cuando sean elegidos los presidentes de ambas cámaras del Parlamento.